Ya son demasiados que dan más al mal Hemos dicho basta y echaron dar Nadie en el mundo nos puede parar Empezó la lucha y vamos a triunfar Por fin la justicia llegará a reinar Hemos dicho basta y echado a andar La sangre caída me supo enseñar Cual es el camino que debo tomar Para que en la tierra haya libertad Levantar cabeza y no mirar pa' atrás El futuro es nuestra nueva sociedad Hemos dicho basta y echado a andar La sangre caída me supo enseñar La sangre caída me supo enseñar